Un saludo muy especial a todos, les habla el profe César Gordillo, fundador de la comunidad Raging.club Y hoy vamos a hablar del tema de los arms, porque hay muchas personas que me preguntan Profe, el instructor de mi gimnasio me dijo que tomara tal ganador y tomara ostarín Profe, un instructor de mi gimnasio me dijo que tomara cardarín Usted lo vende, eso es bueno Profe, es que el instructor de mi gimnasio me dijo que tomara el MK2866 Y la preocupación es que se está vendiendo los arms como si fueran suplementos Y estos no son suplementos, estos son unos fármacos Que de por si en el 2017 la FDA generó una alarma ya que se estaban suministrando Y se estaban vendiendo dentro del pack de los suplementos Se pone la alerta y se establece que no son suplementos Y hoy vamos a hablar rápidamente de los arms y los vamos a buscar en internet No para promover su uso, si podemos promover su estudio Hay personas que les gusta la farmacología, si, que les interesan estos temas Y que se pueden estudiar, de por si ustedes pueden encontrar seminarios ya de farmacología Y se habla sobre esto, hay personas que profundizan, leen, pero no quiere decir que por esto Directamente vayamos a salir corriendo a comprarlo, todo lo contrario Todo lo contrario, ustedes tienen libertad de hacerlo Pero este programa quiere advertir varias cosas Y para eso tomamos como referente a Power Explosive David Marchante de España Ustedes lo conocen, más conocido como el Dinamita O el apodo que le tiene el padre zorro a David Marchante Donde nos habla sobre los moduladores selectivos de los receptores androgénicos Que son unas sustancias que se están utilizando Algunas, algunas, no todas, en el área médica Y que les llama mucho la atención por sus efectos anabólicos en la masa muscular Pero no para verse bonito, ni para verse fuerte Ni siquiera para rendir en deportes, porque sabemos que esto es ilegal Lo que pasa es que se vende la idea de que son prácticamente la salida fácil O el camino mágico, similar al de los anabólicos Pero sin las consecuencias Eso es lo que se nos quiere hacer pensar Pero pues no es del todo así Es importante también comprender que Cómo son los mecanismos de acción Cómo es que funcionan los SAMS Pero desde el punto de vista, digamos, lo biológico No vamos a profundizar Lo único que sí vamos a tratar en este podcast Es que actúan directamente sobre la masa muscular Y que algunos tejidos Que no queremos tocar, como los órganos, la próstata No se ven afectados Pero eso no quiere decir que sea una vía libre Para utilizarse, lo contrario Dentro de todos estos SAMS También están vendiendo sustancias anabólicas orales Que tienen efectos tremendos A nivel psiquiátrico, a nivel hormonal En las mujeres también tiene efectos Complejos Si no se maneja bien Por un experto, un profesional Aunque difícilmente ustedes van a encontrar una asesoría legal Sí, pero digamos Las chicas también tienen unas cuestiones allí Donde su ciclo hormonal se puede alterar Pueden tener aumento en el tamaño del clítoris El crecimiento excesivo del vello Pero todo esto Si se excede en dosis Si no se utiliza ¿Cómo se debe utilizar? Y es que aquí es donde está el dilema Y es que hay una forma correcta y profesional Pero finalmente ilegal de usarse Pero para rematar Que son los que nos preocupan Son los que lo hacen de forma ilegal A veces sin saberlo Sí, eso es lo más preocupante Dentro del tema de los SAMS Los más conocidos son los TARIN Hay uno que se llama RAT 140 Ligandrol Andarin S23 SAMS Y muchos otros más Que vamos a ir ahorita Explorando en internet En una plataforma muy conocida Y vamos a observarlos Bueno, un estudio reciente Determinó que las cantidades Que se encontraban en estos ingredientes Supuestamente suplementos No contienen lo que realmente dicen Solo el 52% en realidad Contenía uno o más SAMS De los que se analizaron En esta investigación De lo que indicaba la etiqueta La cantidad del compuesto activo Coincidía solo con el 41% De los productos Lo grave es que a veces lo mezclan Con fármacos O anabólicos orales Un 39% adicional de los productos Contenía otros medicamentos No aprobados Otros fármacos No se detectó ningún compuesto activo En el 9% de los productos Que se examinaron Y las sustancias Que estaban allí enumeradas En la etiqueta Estaban contenidas en el 25% O sea, las sustancias No correspondían Esto es del estudio Que les menciono Y les quiero Leer las conclusiones De David Marchante En su estudio Es que son Medicamentos en investigación Que llevan más de 20 años Pero que ninguno Ha recibido la aprobación De las administraciones competentes Incluso dice Que ni siquiera las que Tienen unos Grandes beneficios Pero que aún no superan Digamos Algunos riesgos Significativos Ni siquiera esos A pesar de que se usan muchísimo En el mundo fitness Se han realizado Pocos estudios Para comprender Que pasa con esto Con sus posibles Efectos adversos Falta mucho que investigar Falta mucho que conocer Y también se desconocen Interacciones Con otras sustancias Falta investigación Muchos están en procesos Y en fases Que ni siquiera han superado La fase 1 Si Hay uno Que otro que si Pero no quiere decir Vaya úselo ya Listo Los salmos más populares Ustedes ya los van a conocer Por si les ofrecen Que por lo menos sepan Aunque no existen estudios Sobre su seguridad En la administración crónica Pueden ser Comprados libremente En internet O en el mercado Negro Y hay que tener especial cuidado Porque hay estudios En los que Estas sustancias Se han encontrado Pues otras preparaciones Yo les decía Otras sustancias Allí Farmacológicas No controladas Que se venden En el mercado negro Y que realmente No es Lo que aparece En su Etiqueta David Marchante En su Bibliografía Lo pueden encontrar PowerExplosive.com En Psalms Ahí está la bibliografía Que él utiliza Y No siendo Más la parte Teórica Vámonos A la acción Y vamos a Vamos a A entrar A Mercado Libre Y vamos a A buscar Psalms Y darnos cuenta No para que Lo compren De manera irresponsable Sino para que Se den cuenta Cómo lo venden De manera irresponsable Esto no se vende Esto no se puede vender Como Como suplemento ¿Listo? Entonces bueno Cabe aclarar que Por ejemplo Los que son directamente De laboratorios Sin querer Decir Que los compren Dan más tranquilidad Que los que Tienen una publicidad De marketing Con colores Dibujos Por ejemplo Ostarin Está en 129 mil pesos El ligandrol Ya ahorita Alguien está diciendo Uy está barato Me lo va a comprar También ha demostrado Que Que si puede tocar El eje hormonal Quiere decir que El cuerpo Puede dejar De generar De manera endógena Su testosterona Y esto puede causar Unos efectos Nada Nada Deseables Testolones Aumento y fuerza Por ejemplo Acá está el ligandrol Advanza Este tiene corte De gimnasio Listo Tómate esta pastillita Lee Investiga Primero Antes de Antes de Acá hay Hay libertad Acá Quien pudiera hacer Lo que quiera Con su vida ¿Cierto? Pero Nosotros Queremos que las personas Lean Se informen Aprendan Y que Veamos que El uso No es recomendado Esto no se puede Recomendar Así como Como recomendamos Una creatina Sarms Ligandrol 133 mil Testolón 122 mil Ostarin 133 Sarms 125 Digamos este Cardarín Sarms Vamos a abrirlo Se tiene corte De gim Si Se tiene corte De gim Miren la imagen Aumenta La oxido De la grasa Corporal Mejora La resistencia Disminuye Triglicéridos Y azúcar En sangre Bueno Hay uno de ellos Que Recuerdo Cuál es Hay uno de ellos Que del todo No es Sarms Bueno Entonces Aquí ustedes Pueden ver Estos son los que Estos son los que Más me preocupan A mí Porque Son los que Tienen el corte De gim El corte De gim Acá colocan Buen día ¿Cuál es la diferencia Entre este y el dark? ¿Cuántas cápsulas trae? Fui a pagar Y me rechazo El código Todavía está disponible 240 Vendidos En los últimos ¿Cuánta gente No está consumiendo Estos Productos? Vamos a mirar El primero ¿Cuántas ventas Tiene? Tiene 161 Ventas Bueno Puede que no sea Directamente Solo de ese De ese producto Los Sarms Se consiguen muy fácil Se los van a ofrecer Muy fácil Digamos esto Estábamos buscando Sarms Y acá aparece El anabar Y esto es Esto es anabólico Si Esto es anabólico Entonces Se consiguen fácil Algunas personas Los recomiendan Muy fácil En el gimnasio Como si nada Para terminar Una anécdota De alguien Que me Me pregunta Por Por una sustancia Voy a revisar Tomen decisión Cada cosa Cada suplemento Que ustedes Introduzcan En su organismo Que sepan Que es Que hace Que puede generar Y hacerlo Y hacerlo De la mejor forma Si alguien Está decidido Lo más importante Es Tener conciencia Esto se debería hacer Con exámenes Médicos Como lo hacen Como lo hacen Los profesionales De pronto En el culturismo De manera oculta Y siguen siendo Conocidos por muchos Examen Antes Con analíticas Examen Durantes Y examen Después Aprovecho Para saludar A Felipe Bausas De España Quien siempre Hacía una reflexión Y él decía Yo prefiero usar Testosterona Él decía ¿Sí? Porque sé A qué atenerme Con esto no Con esto no sé A qué atenerme Decía él Y no es para que vayan Y lo hagan Pero quería Dar a conocer El pensamiento De él Ahí nos vemos ¡Suscríbete!